Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro video más de El Terragonario. Vamos también, verdad, a seguir usando, al parecer hay permiso de Juan, así, utilizar su frase, piensen en esto, vamos con la siguiente nota del día de ayer. Cuestionen padres de normalistas actividades ministeriales a la PGR. La Procuraduría General de la República PGR informó a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sobre las nuevas líneas de investigación que sigue para esclarecer los hechos, así como los trabajos de campo o diligencias que han desarrollado sobre el caso. En tanto, los padres de las víctimas urgieron acelerar la indagatoria y manifestaron diversas inquietudes sobre las actividades ministeriales que la PGR ha desplegado. Lo anterior se realizó en un encuentro privado con la Procuraduría de Derechos Humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en Chilpancingo, como acordaron el pasado 30 de noviembre. Los padres y la procuradora, el tapón del verca, Areli Gómez González, según un comunicado de la dependencia federal. Sin dar detalles de las nuevas líneas de investigación, la PGR informó de los resultados que han generado los trabajos de campo y diligencias realizadas, así como de los estudios científicos en curso para llegarse de mayores elementos y saber qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. El acuerdo general fue continuar exhaustivamente con la indagatoria. Por la PGR, la sesión de trabajo fue encabezada por Eber Omar Betanzos Torres y el titular de la Oficina de Investigación, Aaron Pérez Carro, del GIEI, asistieron los doctores Carlos Bernstein y Ángela Buitrago, además de las organizaciones de la sociedad civil, representantes de los padres indicó la dependencia. Vamos a ver en qué concluye esto. Solo espero que no se atole con el dedo tanto para los padres de los 43 como para el GIEI por parte de la PGR, que realmente, aunque yo lo dudo, se establezca esto y que en un futuro cercano, también espero, encuentren a los 43 normalistas y encierren a los responsables. Sé que es mucho pedir, pero hay que continuar apoyando a los 43 y viendo cómo van las cosas. Así que, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Piensen en esto y salud.